De acuerdo con el compromiso de la República de Corea del Sur con la Organización Marítima Internacional en la capacitación de funcionarios públicos de distintos países, se imparte en el Instituto Coreano de Ciencia y Tecnología Oceánica, en conjunto con la Universidad de Ciencia y Tecnología de Corea del Sur, la Maestría de Administración de Proyectos de Ingeniería del Protocolo de Londres, en donde participa orgullosamente un oficial de la Armada de Chile. Con la finalidad de adquirir conocimientos especializados en Ingeniería Costera y Prevención del Medio Ambiente Acuático, el Teniente Segundo, Joel Santelices, fue seleccionado para cursar esta maestría en la ciudad de Busan, en Corea del Sur, por un período de dos años. Sobre su participación, el oficial aseguró que responde a la búsqueda de fortalecer las capacidades institucionales, en este caso en un área creciente de interés mundial como lo es el ámbito de la protección del medio ambiente marino, el cual está directamente relacionado con uno de los objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, el cual vela por la conservación y sostenibilidad de los océanos y sus recursos.